La ilusión es tener un colchón económico tranquilo para no tener que pensar más en el dinero y poder simplemente hacer cosas muy sencillas, viajar, leer, escribir, pasear por la orilla del mar. Estoy más pendiente de lo que pasa en mi entorno que de lo que hago yo. Creo en el presente continuo y pienso en el futuro inmediato. Espero que con una posición cómoda y poder disfrutar un poco de la vida, descansar un poquito. Yo creo que alguien como yo no se retira nunca. Me encanta mi trabajo y entonces espero poder estar toda la vida haciendo mi trabajo.